Ricardo Romero nos está llamando de urgencia. Ricardo, ¿qué está pasando? Bueno, de repente se escuchó una detonación desde la comisaría novena de aquí, de Lomas de Zamora. Una detonación que provocó una estampida por parte de los vecinos que hace minutos mostrábamos con una seria protesta aquí en esta zona de Lomas de Zamora y observan cómo la guardia de infantería acaba de salir del interior de la comisaría para resguardar el frente de esta sede seccional comunal y los vecinos, como pueden observar del otro lado de la calle Cirito, se han refugiado en alguna de las casas, han arrojado algunas piedras, pero destacamos. De repente, sin mediar palabra y en la tranquilidad de esta protesta que mantenían los vecinos, se escuchó una detonación muy fuerte, parecida a una bomba de estruendo que salió desde el interior de la comisaría, por lo menos eso es lo que pudimos percibir nosotros, también sorprendidos por el hecho. Y es así como los vecinos se dispersaron rápidamente y se mantienen expectantes y con mucha, mucha bronca aquí en la zona de la seccional novena de Lomas de Zamora.